Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Y esto que le voy a platicar de los aliados, bueno, pues vamos a empezar por entender que los principales aliados de Rusia son los que están incluidos dentro del Tratado de Seguridad Colectiva, que se conocen como OTSC. La alianza militar fue creada tras la caída de la Unión Soviética y al igual que la OTAN se considera una agresión a cada uno de los miembros o una agresión a todos. La OTSC pertenece además, o mejor dicho, a la OTSC, pertenecen además de Rusia, por supuesto, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán. Y por otro lado está la triple alianza chino-ruso-iraní que se vio fortalecida en los últimos años de la guerra civil en Siria. A estos países, caray, les han sumado la colaboración uno al otro para evitar que Occidente y sus socios de Oriente medio, bueno, de medio, que sus socios de Medio Oriente derrocaran el régimen de Al-Assad, el otro aliado importante de Putin. Rusia también cuenta con un estrecho vínculo en América Latina. Cuba es un aliado histórico desde la época de la Unión Soviética. Venezuela, ¿qué le dijo? ¿Qué le digo desde que entró Chávez y se quedó el narcopresidente Maduro? Pues Venezuela es más aliado que el mejor aliado de Rusia y de la izquierda. Falsa, porque viven como reyes, pero falsa al fin y al cabo. Y ha sido aliado con la llegada, el Kremlin de Hugo Chávez y luego, como decía yo, posteriormente de Maduro. Desde 2022, aquel que fue el jefe de espionaje venezolano hasta su exilio con la circulación de un comunicado de exilio norteamericano, donde afirmaba que el Kremlin ya operaba cómodamente en América bajo el ala del chavismo, con dos bases ya instaladas en territorio venezolano. Otro gran aliado de Rusia es Corea del Norte, país que ha podido crear y probar diferente tipo de armamento, inclusive nuclear, con el apoyo e intervención diplomática de Rusia. En los aliados de Ucrania encontramos a Estados Unidos y a los 27 miembros de la Unión Europea, Gran Bretaña y la OTAN. Son 21 miembros las que la Unión Europea han integrado para comenzar a dar apoyo militar a la ex república soviética antes del ataque ruso. No sé cuál ha sido el apoyo que han dado quizá en negociaciones, algo de envío de armas, pero yo veo que destruyen ciudades y que destruyen zonas residenciales y cientos de miles de personas huyendo de Ucrania para ser refugiados entre Polonia, entre Rumanía, entre Hungría y otros países de Europa. Se han endurecido las sanciones que ya habían interpuesto después de que Putin reconociera ante las cámaras de televisión la independencia de los territorios ucranianos controlados por los separatistas prorrusos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó la decisión de Vladimir Putin por devolver la guerra a Europa, es decir, entrar en guerra. Al mismo tiempo se han anunciado sanciones masivas contra el Kremlin y su entorno y socavan lo que podría ser la capacidad económica rusa y su capacidad de modernización y han limitado lo que se llama el SWIFT o las transacciones electrónicas. España ha prestado apoyo militar a Ucrania, ha mandado algo de armas, según me explicaban, y son tres los escenarios con presencia de tropas españolas en misiones de la OTAN en el flanco oriental. Letonia tiene carros de combate, Bulgaria cazas Eurofighter y el Mediterráneo Oriental, sin entrar en el Mar Negro, tres buques de guerra. Pero el resumen, ¿cuál es el resumen? En Estados Unidos, Gran Bretaña piensa que, bueno, voy a plantearlo de diferente manera. Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Turquía, Estonia, Letonia, Lituania, Dinamarca, Polonia, Bulgaria y Rumanía apoyan a Ucrania con todo lo relacionado a situaciones militares. La Unión Europea, incluido el Reino Unido y Canadá, apoyan, además Canadá es un Commonwealth de Inglaterra, apoyan las sanciones que Rusia está recibiendo. Armenia, Bielorrusia, Cajastán, Kirguistán y Tayikistán se encuentran en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva apoyando a Rusia. Entonces, vamos a darle un color, vamos a darle rojo a todo este grupo de Armenia, Bielorrusia, etcétera, etcétera, que apoyan a Rusia. Serbia, Hungría, Irán, Cuba, Venezuela y Corea del Norte son aliados de Europa y del eje opositor de Occidente. Estamos, vamos a darle un rojo más oscuro a estos países que están entre azul y buenas noches, pero que apoyan a Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que las sanciones contra Rusia de aquellos países occidentales son similares a una declaración de guerra y ha advertido que cualquier intento por imponer una zona de exclusión aérea en Ucrania equivaldría a entrar en conflicto. Un ataque ruso de impacto fuerte ha sido el punto de evacuación civil afuera de Kiev. Kiev existe en Ucrania desde mucho antes de que existiera Rusia. Rusia ya era un territorio independiente, luchador, es antiquísimo el territorio de Ucrania. Luego fue invadido por el Zar y luego lo que ya conocemos de una y otra guerra y se fue haciendo cada vez más pequeño o más débil y más poderosa Rusia, pero han sido independientes y más antiguos que Rusia. Ucrania y Rusia sostuvieron una tercera ronda de conversaciones recientemente, según los negociadores, y al menos 1.5 millones de refugiados han unido a Ucrania desde el comienzo de la invasión. Lo cierto es que países como México, vamos a darle un color morado, no sabemos qué están jugando, si juegan a los dos bandos. Por un lado no se quieren meter, pero por otro lado invitan a Aeroflot a través del secretario de Turismo al llegar a México y por otro lado están diciendo que son o que somos respetuosos de la decisión que cada país tome y por otro lado se aplaude bajo el agua por parte de la izquierda a lo que decida Rusia. Total que México y otros países no saben bien o no sabemos bien de qué color son, por eso le vamos a poner morado. Todos los occidentales serían azules. Si nos ponemos a ver el mapa mundial, pues debo decirle la mala noticia de que el color rojo y rojo oscuro es más grande que el color azul y el color morado. El azul sería la OTAN, Estados Unidos y aquellos países del oriente que lo apoyen. Australia, por ejemplo, es como en igual también, ese sería azul. Pero qué pasa con las otras potencias o con las otras ciudades de Sudamérica o del oriente del Pacífico del Sur. Vaya, es un problema lo que se está viviendo y si lo pintamos de colores, ¿sabe qué? Los colores no nos van a favorecer ni a usted ni a mí. Continúo con Álvaro Ratinger, presidente y director general de Mercados 2.0, la revista más importante de mercados, de marketing, de lo que está pasando en el mundo de la publicidad y de la información en nuestro país, una revista ampliamente reconocida a nivel internacional. Y Álvaro, que hace una magnífica labor, ahora nos habla de redes sociales y la desinformación durante la guerra de Rusia y Ucrania. Si bien las redes sociales han funcionado como un medio de comunicación e información, por ejemplo, a Ucrania le limitaron el internet por parte de Rusia, pero ¿qué cree? Elon Musk dijo, yo les voy a mandar mi Starlink, que por cierto en México todavía no funciona, todavía no llega, aunque dijeron que ya había llegado, que ya iba a llegar, va a llegar para dentro de más o menos medio o un año, pero Elon Musk, quién sabe qué hizo con su satélite, entonces tal parece, tal parece, repito, que ya le está mandando señal a Ucrania. Y gracias a eso, Ucrania ha podido poder transmitir todas aquellas terribles imágenes de lo que el ejército ruso ha estado realizando en Ucrania. Pero desde las transmisiones en vivo, desde compartir videos, fotos y textos, las redes sociales han llevado también desinformación y desinformación importante, por lo cual esos fake news deben de ser cuidadosamente analizados. Y vamos a ver de qué se trata esto. Querido Álvaro, bienvenido, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, Edi. Pues muy contento de estar con ustedes, muy contento de hablar de un tema que, que en realidad, me parece que decirlo, se comprende poco, mi querido Edi, porque se habla mucho de la guerra, desde la perspectiva de la guerra como per se, se habla mucho, yo te he escuchado hablar mucho de cómo se van a alinear los países si hubiese potencialmente una tercera guerra mundial. La gente está muy preocupada. Caray, antes de esta grabación, te confieso, mi hija de 15 años me decía, oye, papá, qué tan probable es que estoy aquí. Ciertamente hay un riesgo y una preocupación muy grande porque esto sea una tercera guerra mundial. No obstante, lo que sí te puedo asegurar, Edi, es lo que muchos, especialmente al lado del periodismo, empezamos a notar como la primera guerra mundial de la información o de la desinformación. Eso no hay duda. Es la primera vez en la historia en donde existen las plataformas, las herramientas, los medios, los usuarios y los consumidores de noticias que permiten que los países a nivel mundial se peleen por estas plataformas de desinformación. Como sabes, el viernes Rusia tira el primer ataque a los medios de comunicación occidentales con la clausura de Facebook en Rusia. Pero, por supuesto, no acaba ahí. Pasan nuevas leyes que hacen que tanto la BBC como el mismo CNN dejen de transmitir desde Rusia. Y esto, básicamente, lo que ves es que se trata ya de un nuevo formato de guerra, una guerra híbrida, si me permites, un poco asimétrica, basada en información. Y tiene que ver con que la historia se repite. La guerra en el centro de Europa casi siempre empieza en el mismo lugar. Tú lo sabes, tú has reportado muchísimo del dolor que vivieron las personas en el holocausto y en la Segunda Guerra Mundial. Y tú sabes de primera mano, has escuchado de primera mano, que la historia, de nuevo, es en el centro de Europa. Y el centro de Europa, cuando pensamos, es lo que era Polonia y lo que era Polonia, porque ahora lo que era antes Polonia y el Imperio Austrohúngaro ahora es parte de Ucrania. Entonces, lo que vemos es que si leemos The Heart of Europe, una historia breve de Polonia escrita por Norman Davis, que es súper interesante ese libro, porque quien acompaña a escribir a Norman Davis el libro, es justamente quien se convierte en Juan Pablo II. Entonces, es interesante porque Davis habla del corazón de Europa y la lucha por Ucrania es en gran medida la lucha por los mismos territorios. Te puedo decir que mi abuelo luchó en la Segunda Guerra Mundial, desde Kiev hasta el Buf, que hoy es el DIR, ¿no? Una ciudad en Ucrania, donde están la mayoría de los refugiados ahorita esperando ir a Polonia. Pero lo que te puedo decir es que si haces una búsqueda rápida, el día de hoy lo hacía con mi equipo editorial, pero te invito a que lo hagas, Eddie, y los que nos escuchan lo hagan. Tú puedes buscar en Twitter dos grandes hashtags para ver dos versiones de cómo se interpreta la guerra, porque ciertamente, Eddie, la visión que probablemente tenemos tú y yo de la invasión de Rusia y Ucrania, pensamos que no podría haber otra perspectiva. Pero si tú buscas el Russian-Ukrainian War, vas a ver un discurso totalmente occidental en donde estás hablando de una invasión de los rusos a Ucrania. Pero si tú buscas I stand with Putin, que es el hashtag opuesto, lo que vas a ver es contenido generado principalmente en India diciendo que la invasión de Ucrania está totalmente justificada de la misma manera que una potencial invasión de India-Pakistán estaría justificada. Y lo que vemos es cómo las guerras se están librando hoy en esos países y que van mucho más allá de las alineaciones o de cómo se hacían las guerras antes. Tú debes recordar, insisto, porque lo has hablado a primera mano, algo que tiene que ver con el colodomor o la terror hambruna. Bueno, les invito. Bueno, caray, se cortó. En 1932 a 1935, la Unión Soviética de plano básicamente se adueñó de todos los cultivos de Ucrania. Es decir, este tipo de problemas han sucedido entre Ucrania y Rusia una serie de veces brutales y en otros lugares del mundo. Pero por primera vez vemos una lucha por los medios de comunicación y por atraer la atención. Continúo unos minutitos más con Álvaro Ratinger. Acaba de hacer un comentario muy importante mientras estábamos en Facebook y en redes solamente. y es que imagínese usted que a Goebbels, este de la publicidad de los nazis, de Hitler, le hubieran dado Facebook y Twitter o cualquier otra red. Y con esa capacidad que tenía, pero con esta instrumentación o esta tecnología, ¿qué hubiera pasado? Esa es una muy buena pregunta. Es un ejemplo muy fuerte que acabas de dar, Álvaro. Explícalo, por favor. Es un resumen de lo que hace un momento comentábamos. Un poco el tema es que no solo la ubicación geográfica de esta guerra es similar. Las tácticas de guerra se parecen. O sea, si tú ves la desinformación promovida dentro de la Segunda Guerra Mundial por Joseph Goebbels, que como sabes era el ministro de propaganda del Reich de 1933 a 1945, era un genio de la comunicación. Pero ¿qué pasa si lo comparas con lo que se está haciendo hoy en la invasión a Ucrania? En realidad palidece. Y lo que estás tomando es una estrategia de propaganda, pero con herramientas, con esteroides. Y en realidad aquí se demuestra que los dueños de redes sociales tienen razón. Las redes sociales son agnósticas. No son ellas las que lo controlan. Es quién las utiliza para propagar un mensaje. Hay toda una discusión de si son responsables o no. No voy a entrar en eso ahorita. Pero lo que sí vemos es que estas redes sociales se están utilizando para armamentizar la desinformación. Y ese es un tema enorme. Y es un tema, quiero decirte, que trasciende a Facebook, que trasciende a Twitter, que trasciende a YouTube, porque estos países están creando sus propias redes sociales. Yo te hablaba de BK. Es una red social que representa la mayor participación de usuarios en la segunda ciudad más grande del mundo, de Rusia, perdón, en San Petersburgo. Es decir, ya ni siquiera es un tema donde tú y yo podamos decir, ah, es que Facebook está en esencia bloqueado en Rusia. O sea, ni siquiera es un tema, ni siquiera es un tema de Facebook como tal, sino es estos países tratando de sacar sus propias redes sociales o estos políticos, en el caso de algunos en Estados Unidos, sus propias redes sociales para crear sus propias burbujas de realidades. Y eso, créeme, no va a ser nada bueno. Y por eso sé yo el ejemplo de qué pasaría si a Joseph Goebbels le diéramos medios con este poder, de esta naturaleza y con esta... Imagínate... Caramba, si... Sería incontrolable, incontrolable. Si así fue incontrolable con papelitos y con volanteo y diciendo diez mil veces una mentira para convertirla en una verdad y generó el pánico que generó y gran parte de la información generada por Goebbels deprimió y fue factor de derrota de muchos países por parte de los nazis. No te lo quiero contar con las redes. ¿Pero qué crees? ¿Está haciendo algo similar, Putin? Exactamente, y me encantó la frase que escogiste, porque Goebbels decía, si dices una mentira lo suficientemente grande y la sigues repitiendo, la gente acabará por quererla. Y es que eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que los dos lados, para no parecer que tú y yo estamos tomando lados, aunque claramente para mí el conflicto es bastante claro, pero vamos a asumir que somos totalmente objetivos, los dos lados están creando estas nuevas cajas de resonancia. Y eso, insisto, lo único que va a generar es una polarización entre países occidentales y este nuevo frente asiático, en realidad, que tiene que ver con India, tiene que ver con Rusia, tiene que ver con China, tiene que ver con Irán. Y eso, de verdad, vale la pena que nos acerquemos a nuestros chicos, que se los expliquemos, porque son nuestros hijos los que se están informando, los jóvenes se están informando de esta guerra, principalmente a través de redes, lo cual, insisto, no es que la red esté mal, la red está así en su trabajo, es que hay que tener una desconfianza muy particular, dicho por las mismas plataformas de redes sociales, por qué tipo de contenido te está llegando, porque desde DeepX hasta Fake News, hasta medias verdades se empiezan a convertir en un problema enorme. Entonces, pues esto es lo que te traigo el día de hoy. Me parece que vale la pena meditarlo, vale la pena hacer un poco de conciencia, porque creo que muestras de polarización tenemos suficientes. Podemos ver lo que pasó en el estadio en México anteayer. Y lo peor es la muestra, la no muestra de seguridad, y la división, o sea, esto que te voy a decir es muy fuerte, Álvaro. Cuando en un país se empiezan a dar ese tipo de movimientos tan violentos como fue lo del estadio, hay que ponerle atención porque puede ser un ejercicio de un movimiento muy violento en otros escenarios. ¿Me explico? Totalmente. Totalmente. Entiendo perfectamente lo que estás diciendo y yo espero que la gente que nos esté escuchando vean lo que se está diciendo ahorita. ¿Cómo vamos a un mundo que parecería ser que lo que quiere hacer es solamente tener dos contenidos? Entonces, este enfrentamiento de contenido ideológico solo crea polarización, ¿sí? Y lo que trae a la mesa es la confrontación de más países. Se amplía el conflicto mucho más allá de Rusia y Ucrania. Y, por supuesto, las consecuencias son evidentes y demostrarían que las redes sociales podrían ser justamente lo contrario para lo que fueron creadas, en vez de para unir a las personas que acaben separándolas. Entonces, esto es algo que no le conviene a nadie y que debemos de ponerle un pin, como acabas de decir, ponerle mucha atención porque no va a parar aquí. Fake news y desinformación ahorita están rampantes. Álvaro Ratinger, ¿dónde te leemos, seguimos, consultamos, etcétera? Me pueden consultar, evidentemente, en merca20.com. Yo estoy en redes sociales también como Merca20, tanto en Instagram como en Facebook, como Baru28, personalmente en Twitter o Ratinger en Instagram. Ahí me pueden encontrar y con muchísimo gusto, si tienen alguna pregunta, con todo gusto la contestaré, mi querido Eddie. Gracias. Te mando un abrazo y feliz cumpleaños allá en casa, Ania. Gracias, muchísimas gracias, mi querido Eddie. Yo le digo de tu parte. Gracias. Y María Fernanda Brockman ya está con nosotros. María Fernanda es una emprendedora y profesora del emprendimiento. Ella está en la Universidad de Anáhuac del Norte y tenemos un tema muy interesante. Fer, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte. Hola, Eddie. Muy bien, ¿tú? Bien, gracias, gracias. Buen tema este que ha seleccionado Startups y Crowdfunding. Startups, bueno, voy a hacer una referencia un poco breve a la carrera importante de María Fernanda Brockman. Ella trabajó en Boston como consultora para ayudar a compañías de Fortune 500 o de las 500 de Fortune a entender a sus clientes, desarrollar nuevos productos y construir presencia de marca. Es co-founder o co-fundadora de Nest Sleep, ahora le voy a preguntar qué es, y trabajó en Facebook como client partner apoyando a los anunciantes o como asociada de clientes, apoyando a los anunciantes en la creación de campañas de marketing digital. Actualmente dirige Novo Rider, una marca de juguetes que es así, ya la conozco, muy padre para niños, de la que ella es fundadora. Y bueno, pues Fer, ¿qué te parece si empezamos por explicar a tu modo, como si esto fuera en la escuela Peras y Manzanas, qué es un startup y qué son estos canales o medios de recaudación de fondos? Porque no todos tienen capital para poder arrancar y algunos van con los amigos, otros invitan a socios, hacen un plan de negocios más o menos hecho, pocos saben hacer un plan de negocios. Entonces, vámonos a entender qué es un startup o qué es lo que tú estás planteando. Sí, claro. Justo el punto este que dices, Edi, de la financiación o recaudar fondos para tu empresa puede llegar a ser lo más difícil y al mismo tiempo lo más fácil que puede tener una startup, ¿no? En sí, las startups son empresas, ¿de qué se diferencian de las pymes, no? O sea, porque por un lado escuchamos pymes, pero por el otro startup. Y startup es un, digamos, un concepto más novedoso, algo más nuevo, ¿no? Toda la vida hemos escuchado pymes y las nuevas empresas se consideraban pymes. Pero, ¿por qué de repente en los últimos 10, 15 años hemos comenzado a escuchar el tema startup, ¿no? En ese sentido, digamos, obviamente no está muy claro, pero ¿qué es lo que las ha empezado a diferenciar? Por ejemplo, las startups se consideran nuevas empresas, pero se consideran empresas que caracterizas por la innovación. Esa es la principal característica, que tienen innovación. A comparación de una pymes, que es una empresa nueva también, no necesariamente tiene que ser innovadora, ¿sí? El hecho de ser innovadora tiene que tener alguna diferenciación, algún tema tecnológico, o algo que sea diferente a lo que existe en el mercado actualmente, ¿sí? Correcto. Y, pues, obviamente frente a la competencia. Entonces, ese es como el primer punto y el más importante al cual se le considera una empresa, que es startup y no una pyme, ¿no? Hay otro punto en el tema de las startups. Las startups son empresas nuevas, ¿no? Pero ¿hasta qué punto son nuevas? O sea, ¿hasta dónde terminan de ser nuevas y ya son empresas establecidas? Entonces, en ese sentido, tenemos que las startups llegan a dos años y se les sigue considerando startups. O específicamente cuando llegan al punto de equilibrio, ¿sí? O sea, el punto de equilibrio en el que sus gastos y sus ingresos son iguales. Si lo cumples antes de los dos años, ya no eres startup. A diferencia de las pymes, las pymes tenemos la pequeña, tenemos la mediana empresa, y esas dependen, pues, de sus números de empleados, de los ingresos que tienen anualmente, etcétera, ¿no? Ok. Ahora, startup, yo me imaginaría, y quizás ha sido un mal concepto, sí, un mal concepto entendido, que son empresas que van a crear algo nuevo y van a ofrecer algo que normalmente no hay en el mercado, como puede ser proyectos de sustentabilidad, proyectos que utilizan plataformas digitales, proyectos que van a juntar dinero para lograr alcanzar un gran plan de ventas. O sea, crear una agencia de relaciones públicas y publicidad no podría ser un startup. Pero si creas a lo mejor una aplicación para poder recoger gente a través de coches, de propietarios, como fue Lyft, y en algún momento Uber o Cabify, y de repente, pues, ya tienes Lyft en Estados Unidos, que no solamente los propietarios, en su tiempo libre utilizaban su coche, que lo limpiaban y le ponían el letrero porque los acreditaban en esta plataforma en la cual alguien invirtió mucho dinero para hacerla digitalmente viable. Entonces, ese startup pasó a ser una gran empresa. Pero no vería yo una pastelería o una agencia de relaciones públicas como un startup. Y corrígeme si estoy equivocado. No, estás en lo correcto. Justo le atinaste al clavo. Aquí hablamos del tema de la startup. ¿Es innovadora o tiene una característica innovadora? Si tú hablas de una pastelería, ya existen pastelerías. Se consideraría una pyme, una nueva empresa, ¿sí? Pero no una startup. Para que sea startup, necesita ese diferenciador que la hace completamente diferente a la competencia o en alguna parte diferente a los competidores que hay en el mercado. ¿No? ¿Qué otro...? Ahora, debe de, debe de, déjame pensar, debe de haber cuántos socios, debe de haber cuánto capital, ¿cómo debe ser el plan de negocio de un startup? No hay regla. Ahí sí es, unos empiezan sin plan de negocios, otros empiezan porque tienen un muy buen producto, una muy buena innovación, otros empiezan porque tienen capital. O sea, no hay una regla que la distinga, digamos, o la clasifique como startup. Aquí, en este sentido, va más a el enfocado a la innovación. Otro punto importante es que para ser innovación no necesariamente tiene que ser digital, ¿sí? O tiene que ser tecnológico. Puede ser una innovación de un producto de consumo, ¿sí? Pero con que sea diferente ya se convierte en una startup. Te decía, juntar dinero hoy en día es más caro y más difícil que te presten dinero. Pero si te prestan dinero, es más difícil que puedas pagarlo cuando estás arrancando un negocio y lo más probable es que digas, chin, mano, no te voy a poder pagar, I'm so sorry. Sí, en tema de conseguir dinero para tu startup, ¿no? Este, como emprendedor. Esto siempre se los enseño. Bueno, es parte del currículum que doy en la universidad. A los alumnos, y siempre les digo, ustedes es difícil que tengan dinero. Entonces, hay varias opciones en este sentido de cómo puedes recaudar dinero si tienes una buena idea o una muy buena idea, ¿no? Entonces, y además, adicional a las diferentes formas que hay de recaudar dinero, en cada etapa de tu startup, digamos, en el primer año o antes de comenzar, cuando eres una PowerPoint, este, es una forma de recaudar dinero. Cuando llevas un año de operación y estás probando tu producto, estás haciendo el MVP o la prueba prototipos, es otra forma de recaudar dinero. Después tienes una tercera etapa, que es cuando ya estás operando, comprobaste tu negocio, que sí funciona, que sí le gusta a la gente y quieres dar ese crecimiento exponencial. Esa es una tercera etapa para recaudar dinero. Y ya tenemos la última, cuando quieres expandirte, sacar nuevas líneas de producto o ir internacional, ¿sí? Entonces, yo sé que tú quieres llegar a la de crowdfunding específicamente, que es eso. No, 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 a la que tú me digas, es que es la única que conozco. Ah, ok. Bueno, pues, te digo varias. Entonces, hablando de esta primera etapa en la que, digamos, yo tengo una idea de negocio, tengo una PowerPoint, o lo que se llama una presentación, un elevator pitch, o solamente un PowerPoint, en la que todavía no tienes nada, no empiezas a operar, no tienes producto que ofrecer, nada, nada más es tu idea. Ahí se le llama, el método de financiación se le llama tres Fs. ¿A qué te suenan las tres Fs? Feo, foc, feo, foc, and future. Pues va por ahí. Friends, family, and fools. Ah, ok. Ok, porque el fool siempre va a haber, ¿no? Recaudar dinero con tus amiguitos, con tus familiares, o con los más tontos. ¿Por qué? Porque tienes solamente una idea, ¿no? Y solamente, pues, tus papás, tus familiares te quieren tanto que te van a dar un poco de dinero para que inicies tus operaciones, ¿no? Entonces, esa es la primera. La segunda es, ya empezaste tu producto, estás probando diferentes prototipos, etcétera, necesitas fondeo todavía. Y aquí es cuando entra, por un lado, el crowdfunding. Habíamos dicho que el crowdfunding es cuando una forma de financiación en la que utilizas capital de muchos individuos. Esos individuos pueden ser cualquier persona y generalmente son montos chiquitos. Te meten entre mil y diez mil pesos. Y tú puedes pedir dinero a quien sea. Lo haces a través de una plataforma digital en la que dices, miren, este es mi negocio, esta es mi idea, esto es lo que quiero hacer. Méteme dinero y yo te voy a dar algo a cambio. Entonces, aquí es cuando mil personas, 250 personas, quien quiera creer, que crea en tu idea, que le parezca una buena idea, puede invertir dinero y recibir algo a cambio más adelante. Ya sea acciones de la empresa, puedes recibir una prima por haber invertido, el producto como tal, el producto que se está desarrollando, en muchos casos está sido, digamos, una de las maneras más comunes de hacerlo, etcétera. Entonces, ese viene siendo el crowdfunding y es cuando estás viendo prototipos, desarrollando tu producto, viendo si es aceptado por el mercado. La otra manera de recibir apoyo financiero en esta etapa es de los ángeles inversionistas. No sé si habías escuchado este término. No. Los ángeles inversionistas son personas que tienen dinero, que ya son arriba de 50 años, gente que tiene dinero, gente que ya trabajó, hizo un capital y dice, ¿ahora qué hago con este dinero, con este excedente de dinero que tengo? Lo quiero invertir en oportunidades de negocio que me puedan dar mucho rendimiento a cambio. Y aquí se consideran los ángeles inversionistas. Son personas que saben del tema específicamente en el que tú estás desarrollando tu negocio. No solo te invierten dinero, también te invierten conocimiento, te dan contactos y te ayudan a que tú crezcas y posiciones tu negocio en cualquier mercado en el que lo estés desarrollando. Sí. Ok, ok. Y cuál es, déjame salir de 88.9 ya de Hard Radio, porque se nos acaba el tiempo y tú y yo seguimos en redes, por favor. Estamos teniendo muchos seguidores ahorita. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Estás tú. Estás yo. Estás yo.